Buenas amigos, ¿cómo están? Yo espero que bien. Aquí nos encontramos en la terminal de autobuses ejecutiva. O sea, chéquense en dónde estoy, eh. La mejor parte es que estamos en una experiencia de buzólogos por el cual podemos tener libertad de estar aquí. Así que si quieren ver más tomas se las voy a mostrar en este momento. Aquí vamos a ver esta mega colección de buzólogos. Miren nada más, eh. O sea, miren nada más este de trabajo. También lo que he batallado mucho, parece algo muy simple, las contraseñas de la... ¿Eso no viene este que se llama? Sí, yo tengo de los norte de Sonora y de los tejidos de oro. ¿Qué exposición es esta? ¿Qué qué? Aquí, aquí. ¿Qué exposición es esta? Esta es de coleccionista de boletos de camión. Órale. Y nosotros estamos en Tijuana. ¿Tú se encuentran aquí en el Sambor de Balderas? No, en el Sambor de Balderas. Cada cuantos. Los días lunes. Usted los encuentra. Le voy a dar los datos y los enlazos. Yo tengo una que se llama boletos, boletos y boletos. Ajá, yo tengo, de hecho, yo trabajé... Siempre se, ya las cuatro estacionales ya empezó a trabajar. King Pulma de Moregas, a los segundo encaminante, a la caja de destino. A este sí que vale la pena. Y Dios, muy bien que ven este. Miren, aquí encontramos más. A mí me encanta esta colección. No sé ustedes, pero esta a mí me encanta. Aquí vemos... Aquí vemos autobuses clásicos. Ah, miren, Mercedes vence dos pisos. Bueno, no recuerdo el modelo, pero ustedes me dicen. Este creo que es un Marco Polo Paradiso, si malo no recuerdo. Otro ADO. Ah, miren, una recreación de Primera Plus. Está genial. O sea, miren esta colección, eh. O sea, no sé cómo se los puede explicar, pero este está genial. Miren, aquí vemos más buses, más flacos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren nada más, o sea, esto es una belleza. O sea, perdón que tape un poco, pero miren nada más. Miren nada más esta colección. O sea, esto está increíble. No lo puedo ni creer, eh. Soy Gerardo Sánchez, conocido en YouTube como Jerry Sánchez. Nosotros somos GS5 Costumes y diseños al barran. Y traemos algunas escalas de autobuses retro y autobuses modernos. Son productos hechos a mano. El acabado es pintura automotriz y tiene algunas piezas en resina. Todo es a mano como tal. Wow. Ahora sí que puedes apreciar la calidad de trabajo. Recuerden que todos nuestros autobuses están marcados con la palabra al barran. Ajá. Este, por ejemplo, tiene un costo de $1,750. Es una escala 1.32. Órale. Sí. Está súper genial. O sea, neta, es un excelente trabajo, eh. Muchísimas gracias por mostrar. Te voy a enseñar aquí mis datos. Aquí nos pueden contactar en la página de Facebook como Diseños al barran o GS5 Costumes. Nuestro teléfono es el 5535 59 15 80. Jerry Sánchez, sus órdenes y Daniel Albarrán. Perfecto. Ya lo saben, amigos. Si quieren algo así, ahí ya saben con quién. Adelante. Aquí sigo con ustedes, viendo más colecciones. ¿Qué tal? Bueno, hasta luego. O sea, miren nada más. O sea, autobuses de madera. También otros. ¿Es más o menos? Voy a verlo con más detalle. Claro. Excelente. Así que, pues, se los voy a mostrar. Puedes moverlos, puedes chocar el que guste. Pues está muy bonito. De hecho, hasta los clásicos son los que nosotros echamos de menos porque ya desde hace tiempo que no vemos porque ya vemos que como la tecnología ha avanzado en los últimos años. O sea, esto está genial. He de reconocer el trabajo que ustedes hacen, lo cual, mis felicitaciones. Gracias, gracias. Aquí vemos más. Aquí vemos más. Voy a encuadrarles a esta altura y pues voy a ver cuál es de los modelos favoritos que más me gusta. Así que vengan a apreciar estas maravillas. Oh, miren, hasta parece de Howl Woods, camiones, hasta los peceros. Oh, miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Esto qué es? Dicen que es un Zafiro. Zafiro es el camión, ¿te acuerdas? ¿Y por qué? ¿Y por qué le llaman Zafiro? Es el modelo del camión. ¿Dónde? Es el modelo original del camión. Ah, ya. Ahí es de fábrica. Se llama Zafiro. ¿El razón? Vamos. O sea, miren nada más estas colecciones. O sea, la anita está genial. O sea, miren nada más esto. Esto sin olvidar la otra. Oh. ¿Qué tal? ¿Puedo ver? Sí, adelante. Me encanta este. Esta monolidad. Es un G7, 1350. ¿Es cierto? ¿Puedes levantar? Bueno. ¿Quieres que lo encierne? Sí, por favor. Ah, sí, por favor. A ver, nada más tiene un sistema de... A ver. Vamos a ver. Bueno, chico, también es aquí en un hotel, aquí en el hotel. ¡Víjalo! ¡Víjalo! Esta trae dos circuitos. Ajá. Esta es en el interior. Oh, ¿reli? ¿Se alcanza a presión? Sí, a ver, este... Sí, a ver, este... Una especie de madera. Más a detalle. Un poquito más a detalle. Más así. Órale. Sin duda alguna está genial. ¿Ustedes lo hicieron? Sí. ¿Pueden ir al exterior? Sí, por favor. A ver... Ah, los... ¿Y para qué son, este... Me he preguntado por qué, este... ¿Para qué sirven estas LEDs rojos? Los LEDs rojos son de navegación. Oh, ya. La neta, estás genial, ¿eh? Realmente, pues, mis felicitaciones por el trabajo. Gracias. Esta es la parte trasera. Ah, sí, por favor. Vale. Está súper genial, ¿eh? Gracias. La neta, pues, ustedes sí que hacían un trabajo increíble. Y aquí, pues, vemos más unidades. Marco Polo también. No sé ustedes, pero a mí este... A pesar de que me gustan más los buses horáneos, también este... No quiere decir que no aprecie el trabajo de todo. En realidad, este es un... O sea, genial. Me sorprende muchísimo. Vamos a estar viendo... Ah, miren, hasta podemos ver de... Un autobús articulado. Un Marco Polo. Este es de mis modelos favoritos. Para que muchos no lo salgan. O sea, miren nada más este... Este es de trabajo. Está genial. O sea, miren esto. Así que esto está... Aquí vemos con la siguiente colección. Y miren, autobuses a... Más... 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 ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Sí. Sí. Miren este... Este clásico de ADO. Esto está genial. O sea, esto está genial. Increíble. Pues esto está genial. ¿Qué consiste tu stand? Este... Son autobuses de la marca Tecnibuses que yo elaboro de manera artesanal. Manejo escalas desde 1 a 60 y 1 a 43. Son hechos de plástico 100% y representan a los autobuses que alguna vez usamos de niños o que nuestros padres han de utilizar. Órale. Y este... Aquí este... Esta es tu tarjeta. Sí. Aquí este... Aquí este... Si quieren este material... Si quieren este material, aquí están sus datos. ¿Cómo te llamas? Laura Robledo. Sí. Un gusto. Muchas gracias. Sí. Oh, miren, amigos. Este... Incluso también la ruta 5. Aquí vemos más. Está muy bonito, ¿eh? Me encanta. Aunque ustedes ya saben que me encantan los trenes y abril. Igual también me encantan los buses. Aquí tenemos la RTP. ¿La RTP? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Suférez. Sí. Aquí este tenemos de lo que fue el Ruta 100 antes de su desaparición. Ah, miren, hasta un autobús articulado. O sea, está genial, ¿eh? Aquí podemos ver... Podemos apreciar este material. O sea, realmente es un trabajo excepcional, ¿eh? No sé si ustedes, pero a mí esto me encanta. Pues elaboramos escalas con interiores, es lo que nos diferencia sobre otros trabajos. Detallamos asientos, tubos rotulados y nos indicamos principalmente lo que es el transporte de antes. Oh, genial. Como lo que fue Ruta 100. Es correcto. Y lo que es la RTP igualmente. RTP, gracias. Pues realmente muchísimas felicidades. El trabajo queda genial. Pues ha quedado increíble. Muchas gracias. Estamos a tus órdenes. Sí, ¿cómo se llama? Los pueden encontrar en Facebook como Bussart 100. Bussart 100. Así es, adelante. Sí. Muchas gracias. En su orden. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Aquí estamos apreciando esta mega colección, ¿eh? Gracias. Miren nada más qué tal. Aquí tenemos... O sea, esto por lo que ves es un Mercedes Benz I8 de ADO. Ajá. Todas las calcomanías las hice a mano. Todos los camiones se pintaron a mano por su servidor. Órale, pues está genial, ¿eh? Tengo Platino. Tengo ADO normal. Tengo Flecha Roja. Primera Plus. Órale. Tengo también Frontera. Ajá. Caminante. Ajá. Tengo el Nemo. Ajá. Yo lo conozco por el Nemo. Ajá. El AU. Así es. Oda. Ajá. Y Flecha Amarilla por parte de Guanajuato. Y también tengo los nuevos que acaban de salir los... Este, el Unibus. El nuevo servicio de transporte de Guanajuato. Ah, perfecto. También tengo el ABM Metropolitano. Y la gasolinera que la traje de exhibición. Órale. Y esta prende su... Prende su señalamiento y también prende cuando está cargando gasolina. Oh, perfecto. ¡Wow! Tiene la bomba. ¿Qué tal? ¿Y este juguete? Este, este es un tren ligero. Son como los que están circulando en la Ciudad de México. Ah, sí. De aquí de Tasqueña a Xochimico. Ah, sí. Yo lo único que hice fue que le puse los logos de la Ciudad de México. Pues se ve genial, aunque a primera vista se ve como si fuera un tranvía. Es un tranvía prácticamente, pero aquí nosotros le llamamos en el ligero. Sí, gracias. Sí, o sea, ¿cuál es su nombre? Antonio Silva y bueno, yo los... Es mi pasatiempo, es mi gusto. Yo en el entre-semana soy profesionista. Y bueno, mi mujer me convenció de traerlos y exhibirlos para verlos. Ah, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Miren esto, ¿eh? Aquí nos encontramos con estas maravillas de transporte. O sea, realmente... No sé cómo le hacen, pero está genial. Aquí no hay que seguir acá, ¿no? Aquí nos encontramos con varias comunidades. Muy buenas. ¿Qué nos puedes mostrar? Aquí tengo un zafiro de la Ciudad de México. Modificado, no está acabado. Pero es uno de transporte de aquí de la Ciudad de México. Este, Sonnex de la línea Unibus de México. ¿Nos puedes mostrar a detalle? ¿Perdón? Un poquito a detalle. Sí, pero sí. Mira. ¡Wow! Velo. Es a base de fibra de vidrio. ¡Mirale! Todo el acabado. Ajá. Las llantas y nada más es el... La rotulación. Este es un dina. Velo. Está súper familiar, ¿no? Este. Es un escolar. Sí. Se abren las puertas. ¡Órale! La salida de emergencia. ¿Todos estos lo hicieron? Sí. O sea, estos se van haciendo a base de... Que compran las piezas y todo eso. ¡Órale! Está genial. Igual tengo, como aquí, o sea, varias piezas. De las que agarras. Y así, o sea, las vas haciendo. Traigo, traigo emblemas. ¡Órale! Hasta el más mínimo detalle. Sí, mira, traigo otro de la Ford. A ver si se alcanza a ver. Sí. Y traigo uno de Chrysler. A ver si sí sí se alcanza a ver por qué es más... ¡Más chiles! ¡Órale! Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Estamos para servir. ¿Qué? ¿Qué? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muéstranos lo que tienes en tu colección. Ah, bueno, pues... Primero los autobuses de Cararama. Nos sirven, señor. Y tenemos los descontinuados RAP. Todos están formatizados por diferentes líneas. Y algunos, pues, son difíciles. Tenemos el caso de este, para acá. ¿Este? Este. Ajá. Y tenemos en nuestro estado original. ¡Órale! Bueno, que nos desatilló. ¿Nos puedes mostrar uno de ellos si quieres, además, a detalle? Sí, claro que sí. Por favor. ¿Y este? Claro. Este autobús que, pues, ahora sí que, hasta antes de este descontinuado, fue muy usado para ser personalizado con las líneas de aquí del país. No, está muy genial. ¿Qué modelo es? Es un RIS ARPB. Eh... 4x2. Con el chasis de metal. Ahora, el cuerpo de metal. ¡Órale! Tiene aquí. Tiene su apertura de puertas de ascenso. Igual de ascenso. ¡Órale! ¡Hacuela! Está genial, eh. Tapita del motor. Bueno, eh... El autobús realmente sí es pesado a comparación del cararama. A ver. ¿Y todos estos, estos dos ascenso? Eh... No, de hecho, yo, bueno, yo los conto. Obviamente, esto ya lo mando a hacer. El autobús ahora sí como tal, igual este viene de base, pues, igual como este blanco. Ya se manda a pintar de la línea de C. Y para el caso de este, pues, igual se le abre lo mismo que al... Que al John. La puertita. Está súper... Está súper genial, eh. Y... La tapa del motor, que esto se le abre un poco diferente al John. Mmm... ¿Qué me dices, este, de estos, este, chiquitos? Eh... Bueno, estos son autobús. Los calos 87. La verdad, eh... Ignoro la marca porque... Bueno, así que no... Yo creo que... Ya sé qué modelo es. Creo que es un Mercedes-Benz Multego de ADO. Sí. Eso es lamentable. Actúan muy pocos en la actualidad. Sí, que están siendo dados de baja. No tengo en... De hecho, a mí me hubiera gustado haberlo visto en líneas ejecutivas como uno. O ADO Platino. Sí, de hecho, es... Hubo, creo, un GL, ¿no? En su tiempo. Eh... Sí, nada más que no entiendo por qué ya no. Porque ese carro se fue a... Ah, centro. A América. Y bueno, tenemos allá conocido a Volvo, 1700. Yo lo pente. El autobús del año 2008. Igual es el K187. Pues, no está nada mal. Aunque no soy fan del... Y esta... Y esta... Y esta... Porque siempre quería un GL o un ADO normal. Como que no usaba por el diseño. Mientras que actualmente veo en otros modelos que me encantan. Pero igual no. Eso no quiere decir que no aprecie estas maravillas. Claro. Son unos buenos carros. Y bueno, para el caso de este... Sí, adelante, adelante. No se les abre absolutamente nada. Esta es la más pequeña que... ¿Y aquí? De hecho, si ustedes tienen... La verdad, tienen buenos terminados para el tamaño que traen. Tienen buenos detalles. ¿Ese no es el que tenía como un caragón? ¿Barrilla? No. Porque hay uno negro que tenía como un caragón. No, de ara marino. Robo. Este es el abuelo. De ara marino. Luego, todo es el año. Pero ya la... Pero ya la... Es así, cuya lo perfecto. No, es la que pasa. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? José Iván. Por ejemplo, esto te da de bordo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Miren nada más aquí lo que nos encontramos con estas maravillas. Miren, hasta incluso nos encontramos los tranvías. Aunque esto por las ruedas parece tipo trolebus, pero en realidad por su diseño, en realidad este sí lo hacía a primera vista. Vamos a ver que es un tranvía. Está súper genial. Ahorita pues no sé si alcancen a ver, pero está genial esta colección. Aquí la voy a dejar. Tenemos. Sí, lo que más es para traerse todo está cumplido. Aquí vemos estas colecciones. Tengo el primero que salió el DD, que lo compraron los de México, lo tengo aquí. No es que diga para traerse todo. Sí, sí. Se le pusieron. Sí, se cayó ahorita que me van a traer pegamento para ponérselo. También aquí tenemos el metrobús. No, ahí tenemos. Los volvos. Ah, me encanta este modelo, pero a mí el que más me gusta son unos en versión biarticulada. ¿Puedes mostrar? Ah, los que tienen los bi pasajeros. Sí, los que son de mayor longitud. Los que son de longitud. ¿Dobla articulación? Sí. Sí, sí se mueve. Está genial. Incluso hasta se dobla como el real, como el modelo real. Aquí tenemos otros de ADO, el 1,800. Aquí tenemos el 1,700. Aquí tenemos el Futura WD, la versión, un modelo reciente. Que creo que ya se los muestran en uno de mis videos. Aquí el clásico. Sí, este... Tenemos el... Inversión. ¿Eso es? Un pollo de acá. Este es de aquí. Oh, aquí tenemos hasta el clásico. ¿Eh? ¿En Vitorio? No, no. No, este es de este señor. Este aquí. Lo que pasa es que es el tomo de Vitorio. Está ahí atrás. Sí, se los compró. Ah, aquí vemos más colecciones. Ah, mira, creo que desconozco a este compañero. ¿Se ven, miren qué tal, eh? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta colección? ¿Puedo agarrarla? Sí. Sí, pásalo, sí. Pásalo, sí. ¿Me la puedes mostrar a detalle, por favor? Esto es una pieza de madera. Con interiores. A ver si lo puedo... No sé si les aprecie, pero... Pero caray, está genial. Más, ahora más... La articulación. Oh, sí, cierto. O sea, simplemente... Funcional. Este es el que me encantó. Sí. Pero también igual me gustaron estos vehículos. Sí, esos eran juguetes. Todos eran juguetes de la época de los 60s o 50s. De los 60s, de los 70s. Entonces, este era un carrito de fricción. Era un tranvía que salió de fricción, entonces no trae ruedas de tren, porque era un carrito que era para jugar, ¿no? Con fricción. Sí, realmente. Con fricción. Este, y este que es el mismo, nada más que yo los pinté de manera diferente. Venían pintados de diferentes colores. Sí. Está genial. Ah, miren, hasta el troll. Hasta lo que es el antiguo trollervos. Sí. A mí, ¿qué pasa? Este igual le puse sus troles con sus resortes. Y nunca he utilizado este transporte, pero sí sé que es un transporte no contaminante. Ah, sí, sí, es el equipo. Y aquí tenemos la vieja Ruta 100. Es la Ruta 100. Este es un delfín de la segunda generación. Y cuando se le ve la segunda generación, este es un reconocimiento de la inauguración del servicio que iba de Cuemanco al Toreo. ¿Por qué? Por el periférico, entonces por eso se llamaba Peribus, porque se ve todo el periférico desde Toreo a Cuemanco y del universo. Pues está hermosa esta colección, ¿no? Esta ballena que era de los 70s, la hicieron quitar con interiores. Está descapotable. Ay, está genial, ¿eh? Las puertas se abatan. Son de acrílico. Parece que están chas de madera. Sí, es de madera. Todo es de madera. Los tubitos, los pasamanos, todo es madera. Está genial, ¿eh? Todo esto es de madera. Todo esto es de madera. Estas colecciones me sorprenden, ¿eh? Igual todos son como interiores y todo, todo de madera. Ah, muchísimas gracias. Pues un saludo desde el canal. A sus órdenes, buenas tardes, Alejandro Jiménez. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira lo que estamos viendo. ¿Nos los puedes mostrar, por favor? Sí. Son peluchitos en forma de pelucitos, alcancías. Traen su cierre para sacar el relleno y lavar el peluchito. Otra vez peluchito. Pero eso está muy curioso, ¿eh? Ajá. Eso es lo más inusual que he visto. Sí. Y ahorita traemos de Toluca, de Las Chivas, Pegaso, Lecha Roja, La Línea. ¿Está muy curioso? ¿Está muy curioso? Sí. ¿Está muy curioso? Sí. Pero está genial, ¿eh? Sí. Está súper genial. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Aquí podemos seguir viendo toda la colección entera. Aquí está genial. Aquí no se ve, bueno, aquí sí se ve. Aquí está genial. Gracias. Gracias. Gracias.